No hay cerca que el hambre no brinque, ni reja que la pasión no doble, ni pena que al hombre nuinque, por más que se crea un roble. Y sólo será un papo quien resguarde su cochina de la pasión de un barraco. Yo soy un ave canora que nació para cantar, así que el que me oye llora, o de perdido ha de moquear. Mi casa la hago en el risco, pues no me gustan los planes, porque soy del hombre arisco, cuando supo que al mismo Cristo con una lanza pullaron. El lomo se empezó a torcer, no por pecado carnal, sino cuando al animal la mano empezó a meter. Se olvidó de los deberes que el Señor le había encargado. Cuidar a todo ser que con el amor había creado. Y en vez de eso el desgraciado se los empezó a comer. La muerte es muy necesaria para el hombre y para la bestia, porque llegó a suceder que el que nació para paria no quiere el vivir eterno, pues sus días son de jaria, al ser siempre subalterno del amo que lo domina, como se domina a un bruto, ya que ningún estatuto prohíbe al adinerado tenerlo siempre de esclavo. Por eso el Padre decidió que para bien del sufriente y maldición del gozador, murieran en el mismo hervor. Así en la encarnación siguiente probará un poco el dolor el que ahora vive sonriente, dándole pues su lugar a quien ahora es el llorador. Sé que han de destetar estas mis trovas chingonas el que vive en la abundancia, pues le sobran algo rancias, y me dirá que son mates porque son algo simplona. Mas yo le doy este consejo, ¡Echa pan a tu matate! Escuchando a este pendejo, pa' no llegar a venir en el siguiente banquete solo a llorar y a sufrir, ¡Suelta un poquito de cobre! Pa' amenguarle hacia el poble su dolor y su congoja. Mi canto dejo en los planes, y va sonando su coscoja pa' aquellos de mente ruda que se creen gavilanes, que al tratarme dijo Eperra, ya les trabé la gamarra. Así le gané la guerra a los que soñaron ser reyes y los dejé como güeyes lamiéndome la guitarra. ¡Gracias!